¿Qué tal amigos del café de la mañana? Hoy vengo a traerles tres peinados casuales y sencillos que puedes lucir en cualquier evento o en tu día a día. Veamos. Para el primer peinado vamos a dividir el cabello por los laterales. Recuerden que estos peinados los pueden hacer con el cabello rizado o liso. Después de tenerlo dividido vamos a separar nuestro cabello por la mitad de esta manera. Para empezar a tejer una trenza sencilla. Cuando ya terminemos sujetamos con una liga y hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Puedes dejar el cabello así o ponerle un poco más de estilo y hacer dos cebollitas a cada lado. Y este sería el resultado. Para el segundo peinado vamos a separar una parte del cabello y hacemos una trenza sencilla de tres cabos. Cuando esté lista lo que vamos a hacer es alargar cada pedacito de cabello para darle mucho más volumen. Haremos lo mismo por el otro lado del cabello y sujetamos con un ganchito de extremo a extremo. Y así queda este peinado. Sencillo pero muy bonito. El tercer peinado es el más sencillo y el más fácil. Solo haremos una trenza de tres cabos en la parte de adelante, alamos los cabellitos para darle un poco de volumen y sujetamos en la parte de atrás. Hacemos lo mismo al otro lado y listo. Así queda este hermoso peinado. Bueno y espero que les haya gustado estos tres peinados que se vieron el día de hoy y los pongan en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!